Milagro Sermán ha dado, o más bien ha dejado entrever su posible regreso a la televisión con su espacio Chévere Night. La diva Milagro Sermán, con mucha alegría y mucho entusiasmo, nos da la buena noticia. Nos dice que vuelve a la televisión y nosotros le agradecemos profundamente que ella decida volver porque perdimos una gran comunicadora, una gran presentadora y lo que obtuvimos fue una pésima, pésima funcionaria pública. Como funcionaria pública, Milagro Sermán ha sido un fiasgo, ha sido una vergüenza y da lástima. Como funcionaria pública no tiene un solo logro que exhibir. Y a nosotros nos alegra, sobremanera, acogemos esta información con un gran regocijo de que Milagritos volverá a hacer su programa Chévere Night. Porque como funcionaria, ni fue Chévere, pero mucho menos fue Night. Fue un desastre. Un desorden mayúsculo como Speaker de la Presidencia de la República, como directora de la Dirección de Comunicaciones y como ministra de Cultura. Está como las vacas de Nena, que lo que dan leche, en vez de dar leche, lo que dan es pena. Así que, bueno, estamos muy felices y agradecemos a Milagros el hecho de que quiera volver a la televisión. Bendiciones para Milagros, la diva, Milagros Germán. Gran alegría y gran regocijo sentirá el país y sobre todo la farándula dominicana con esta buena noticia. Dios la bendiga.